¡Ey! ¡Una carta de Sophie y Skye! Hola a todos. Estamos en Canadá. No podéis imaginaros lo precioso que es esto. Al final la boda será el sábado. Es en un sitio precioso. Estás lleno de árboles en otoño. ¡Amos, amos! Esto parece bonito, ¿eh? Pues no sabéis lo que pasó el fin de semana. Vinieron los tres padres. La madre que se lió con cientos. ¡Amos, amos! Bueno, mejor que lo veáis, ¿eh? ¡Sophie! ¡Sophie! Es mi love machine. ¡Oh, me vuelve loca! ¡Una máquina del amor! ¡Eso no es nada! Honey, honey, es un cielo. ¡Ajá! ¡Honey, honey! Honey, honey, casi vuelo. ¡Ajá! ¡Honey, honey! No puede besar mejor. ¡Nadie me besa mejor! Los otros me dan calor. ¡Quiero sentir tu calor! Digo que no hagas más cuando pides... ¡PAS! ¡Así que este tío, Sam, es tu padre! Es un poco más complicado. Veréis, Sam le dijo a mamá que tenía que volver a casa para casarse con otra. ¡Tapullo típico de los tíos! Esperad. 4 de agosto. ¡Qué noche! Todavía estaba un poco deprimida por lo de Sam. Pero después de la actuación, Bruno... ¡Wow! ...alquiló una lancha y nos fuimos a la isla. Una cosa llevó a la otra y puntos suspensivos. ¡Bruno! 15 de agosto. ¡Qué noche! ¡Javi! Apareció de repente. Así que decidí enseñarle la isla. Debo estar mal de la cabeza, pero él fue tan dulce que no pude evitarlo y... ¡Puntos suspensivos! ¡Javi! Sí. El donante de esperma tiene nombre. Bueno, tres nombres. Javi, Bruno o Sam. ¿Y vienen todos a la boda? Pues sí. ¡Ostras, Sofi! ¿Lo saben? ¿Qué le dices a un tío que no conoces de nada? ¡Ven a mi boda! ¡Ah, por cierto! ¡A lo mejor eres mi padre! ¡No! ¡Creen que les invitó mamá! ¡Y después de lo que dice aquí, no me extraña que aceptaran! ¡Ja, ja, ja! Honey, honey, hoy te siento mamá! Honey, honey. ¡Ja, ja, ja, ja! Honey, honey, sin aliento mamá! Honey, honey. ¡Ja, ja, ja, ja! Podría saber mejor lo cierto de aquel rumor, ahora se abre por fin si eres para mí. Me engañaste una vez, nunca supe por qué, no podía seguir y al final te dejé. Corazón no aprendió jamás esa lección, aún existe ese fuego en mí, cómo pude quererte así. Solo ver que ya no sé dónde estoy, de repente no recuerdo quién soy. Mamma mía, otra vez igual, ay ay, cómo resistirme. Mamma mía, siempre acabo mal, ay ay, no sé corregirme. Mi corazón rompiste, siempre he vivido triste, ay ay, desde que te vi partir. Mamma mía, ahora ya lo sé, ay ay, no debí dejarte ir. Chiquitita dime por qué Un problema te hace sufrir, algo malo nubla tu mente Sé que te ve tan callada, tan ausente Chiquitita todo ya bien, si compartes ese dolor Soy aún una amiga para el dolor ¡Ay no sé, me hice mayor, eso es todo! Pues rebobina, no tienes nada de qué avergonzarte ¡Qué coño, que se fastidien! A bailar, a vivir, en una fiesta sin fin Mírala, sigue aquí, nadie ha bailado así Viernes noche por conquistar, hay que entrar en aquel lugar Un local donde suena, música sin ley, vienes buscando a tu rey Si la música es siempre fiel, da lo mismo quien sea ¡Eh! Con un poco de ritmo, todo irá mejor Solo deseas bailar, tu noche va a empezar La pista es para ti, eres tú la que reina aquí Tan sin fin, hoy tu cuerpo es un colorido ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! A bailar, a vivir, en una fiesta sin fin Mírala, sigue aquí, nadie ha bailado así Eres mala y lo sabes bien Mírala, cuando el pobre se pone a pie Tú te vas a por otro, sin pensarlo más Solo deseas bailar, tu noche va a empezar La pista es para ti, eres tú la que reina aquí Tan sin fin, hoy tu cuerpo es un colorido ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! A bailar, a vivir, en una fiesta sin fin Mírala, sigue aquí, nadie ha bailado así Mírala, sigue aquí, nadie ha bailado así Pero bueno, ¿qué están haciendo estos aquí? Vamos a ver, esto es una despedida de solteras y solo mujeres No, no, está bien, está bien Queremos que se queden, ¿verdad, chicas? No queda un hombre ahí Con tiempo para mí Dame, dame, dame un hombre esta noche Alguien que no te va a compartir el dolor Dame, dame, dame un norte esta noche Quiero que te lleve a Dios mío mejor Siento arrastrarte hasta aquí No, no, gracias a Dios que lo has hecho Esta solía ser una isla muy tranquila, ¿eh? ¿Te arrepientes de haber estado alejado tanto tiempo? Ay, me arrepiento de no haber sabido lo que había aquí ¿Qué? Este sitio, la taberna Siempre quise volver y construirla Pero ella se me adelantó Le importan más los edificios que las personas ¿Cómo? Cuéntame algo de mi madre ¿Tu madre? Era una mujer irresistible Única Un día hablamos, nos peleamos Ya sabes, fui yo el que la trajo a esta isla Bueno, eso no fue único que hiciste, ¿no? ¿Qué te ha contado ella? Nada, nunca te ha nombrado Pero si tú nos dijiste que tu madre estaba siempre hablando de sus amigos de juventud ¿Qué está pasando, Sofí? ¿Qué hago aquí? No queda un hombre ahí Con tiempo para mí Dame, 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 dame un hombre esta noche Alguien que se va a compartir el dolor Dame, dame, dame un hombre esta noche Quiero que llegue hacia un día mejor Mira, la hija de Donna ya ha crecidita ¿Tienes hijos, Javi? No, todavía no me ha dado por la paternidad Nunca es demasiado tarde No creo que mi otra mitad esté de acuerdo ¿No queréis tener hijos? No, no es eso Yo... Bueno, me hubiera encantado tener una niña La hubiera mimado un montón Chica afortunada ¿Tu padre está aquí? No lo sé ¿Cómo? Que no sé quién es mi padre No queda un hombre ahí Con tiempo para mí ¿Puedo ser cotilla? Soy escritor, va con mi trabajo Adelante ¿Cómo consiguió tu madre este sitio? Cuando la conocí cantaba en un club en tierra firme Le dejaron algo de dinero, de una herencia Vivíamos con una anciana cuando yo era pequeña Mamá cuidaba de ella Se llamaba Sofía ¿Qué? ¿Mi tía Sofía? Debe ser Pero yo pensaba que el dinero había ido a parar a la familia Un momento ¿Cuántos años tienes? ¡Veinte! Dame, dame, dame Un hombre esta noche A la gente Más compañeros Iré a buscar a tu madre No, 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 por favor Que sea nuestro secreto hasta la boda Pero se va a cabrear No Se va a quedar un sol encima Nos verá juntos y verá que somos felices De acuerdo Lo haré Sí Cuánta expectación En el aire vuelan Nubes de pasión Juego de ansiedad Arden tus pupilas en la oscuridad Ya estamos solos Nos vemos hoy y hoy y ayer Ese es el guión Sabemos cómo va a venir Y cada uno está Y sigue la función Ule, uuuh No le des vueltas Juega a tu favor Sin promesas no hay dolor Ule, uuuh Ule, uuuh School bag in hand, she leaves home in the early morning Waving goodbye with an absent-minded smile I watch her go with a surge of that well-known sadness And I have to sit down for a while The feeling that I'm losing her forever And without really entering the world I'm glad whenever I can share the laughter That funny little girl Slipping through my fingers all the time I try to capture every minute The feeling in it Slipping through my fingers all the time Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing She keeps on growing Slipping through my fingers all the time Donna, tengo que hablar contigo Ya no quiero hablar Ya se dijo todo Duele aún mover cosas del ayer Hice igual que tú Me quedé sin cartas Ya no hay vuelta atrás No reparten más Pa' todo el ganador A quien jugó mejor Me toca a mí perder ¿Qué le voy a hacer? Quise ver en ti Un lugar seguro Un lugar seguro Un muro alrededor Ese fue mi error No debí soñar Un amor tan puro Lo que inocente fue Ir de buena fe Los dioses por placer Eligen sin querer Sus dados al robar Marca nuestro hacer A todo el ganador Te deja su dolor Es como debe ser Hoy igual que ayer Y dime cómo es Sofi Tengo que decirte algo Tu padre Yo soy tu padre Pero si no sé quién es Bueno, los tres Casémonos como tú Siempre has querido Y vayámonos a conocer el mundo Pero ¿Por qué experienciar una boda? No más secretos Tú ya ves Lo que siento Di que sí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Dóna me quieres Es verdad No lo niegues Di que sí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Mi sueño es Mi gran canción Mi gran canción Me hará vencer Cualquier temor Todo cuento de hadas Puede ser real Cree en tu futuro Aunque sal a mal Sé que existe un ángel Hay bondad Hay bondad en todo cuanto ves Sé que existe un ángel Lo descubres antes o después Poder creer Mi sueño es Mi sueño es Un ideal Poder cambiar La realidad Sigue tu camino Pero no contéis na, eh Que ya lo cuento yo Es mala y lo sabes bien Cuando el pobre se pone a la cien No, 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 no Dejarme No, 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 no Dejas bailar Se va a empezar Para ti Eres tú Que reina aquí Ay, tu cuerpo Eres un polvorín Ya, párate ¿Qué te pasa de ese lado? Déjame, vete para el lado de la pradera Ay, baby ¿Qué es verbo? No, es que eso es un polvorín Ya Y aquí vamos a... Te dije que había que hacerlo más lento Más lento que la gimnasia Lo hice y mira lo que pasó Claro, que no llegamos Si hubieras grabado bien el disco Eso también Las dos te dicen ¿Qué se vive en estos momentos de tensión? ¿Qué se vive? ¿Cómo se siente? Mucho miedo Con estas dos brujas Madre mía Esperad, voy a volver a grabar El otro disco Sí, grabaste dos No grabaste dos No, grabé uno Mira que te dijimos que grabaras dos Podemos hacer No, nadie me dijo que grabaras dos ¿Cómo que no? Me dijimos que grabaras dos Grabar un disco con las canciones cortadas Es lo que hice Te dijimos... ¡Cafá! ¡Suscríbete al canal!